Y quiero meterme aquí. ¿Nalitos, ustedes vieron cómo yo caminaba por sobre el agua? ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Nala. Chicos, hoy estoy súper, súper, súper feliz, Nalitos, en mi corazón. Y el día de hoy estoy saltando así como, como, este... El día de hoy estoy saltando así como, ¡Vamos, Tilly! ¡Dale, Tilly! ¡Vamos, Nala, Tilly! ¡Ay, chicos, qué divertido que esté este baile! Si sí lo tienen, Nalitos, en mi corazón. Si lo tienen, pónganse a bailar aquí conmigo. Y les voy a enviar un saludito a todos los que están acá. Vamos a ver a esta Emily Exe. ¡Uy, qué miedo! Esta Dounia. Les voy a mandar un saludo a todos los Nalitos que están aquí. Brooklyn, Sofit. ¡Ay, Nalitos, por Dios! Me van a empezar a enviar puras popos. Vean que después están mal del estómago. Si no pueden estar por ahí así como esos gases y esas poposes cochinas. Bueno, Nalitos, el día de hoy te tengo un súper, súper video. Y así al baile, al estilo del Tale, Tilly. ¡Vamos, Nala, Tilly! Y vamos a hacer una... Vamos a hacer un video súper, súper increíble. Y se me había olvidado decirles, Nalito, que si estás aquí en este video, déjame saber en los comentarios qué estuviste aquí en mi video para dejarte un corazoncito de Nala y un amorcito hermoso, precioso, perfecto. Como ustedes saben, Nalitos, en mi corazón, el día de hoy te tengo una súper sorpresa. Miren lo que vamos a hacer. Nala, pero ya, ya, párale, párale, párale. Se te van a cansar las rodillas de tanto bailar. Nalitos, voy a crear una casa embrujada el día de hoy. Y antes de todo, les voy a comentar que Nala tiene Instagram. Se llama NalaGamerYT para que me sigas. Y estaré pronto subiendo fotografías de la vida real de Nalita, la guapa shonguilla. Y como ustedes saben que siempre yo me como un algodoncito de azúcar, los invito a que ustedes también se lo coman. Y también, Nalitos, la familia Pekakis de TieneTikTok. Y siempre estamos subiendo cositas maravillosas y súper, súper divertidas. Bueno, Nalitos, este, voy a convertir en mi casa en Halloween. Pero vamos a ver qué casita, qué casita quieren que convierta. Vamos a ver. Tenemos la siguiente. Tenemos la de esta, yo creo que mejor esta, que es la de, la de nada espacial, que no tengo casi nada aquí. Entonces, Nalitos, me van a perdonar, pero los tengo que sacar aquí. Miren este Odd Bro. Tiene cara así como, como de zombie perdido. Ay, Nalitos. Entonces, miren, los voy a sacar un ratitín, pero voy a decorar mi casita para ustedes, para que ustedes puedan venir, venir y estar, están invitados acá. No se vayan a molestar, Nalitos, de mi corazón de melocotón, ton, 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 ton. Bueno, Nalitos, como es Halloween, tenemos que quitar todas estas cositas que no sean de Halloween. Vamos a ver, vamos a dejar la máquina de dulces, porque ustedes saben que yo soy con esas cosas, soy muy comelona. Vamos a ver qué hay en Halloween, a ver, qué se traen aquí. Ok, miren estas, estas son ventanas. No había visto ventanas con pociones arriba. Esta está genial como para ponerla aquí. Me encanta, me fascina, qué espectacular que está. Miren esto, un percherito como para, para aquí en la entrada, para que ustedes coloquen sus, ¿cómo se llama eso? Sus sombreros y sus cositas así, y no tengan ningún tipo de problema. Pero primero que todo, vamos a arreglar el papel tapiz. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, ¿cómo quedará este? Uy, Nalitos, a ver este. Uy, este está temeroso. Y este también está lindo, a ver. Voy a probar varios, a ver con cuál me quedo. Muchos papel tapiz de Halloween, Nalitos, de mi corazón. Esto está divino, esto está, esto está divino, Nalitos. Esto está que arde, esto está que quema, esto está espectacular. Vamos a ver, Nalitos, de mi corazón, cuál. Ay, este me gusta, este es como de fantasmitas. ¿Y a ver este? No, 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 me voy a quedar con fantasmitas. Y este mismito fue el que se quedó. Íbamos a la cocina y íbamos para acá, porque todos tienen que quedar súper, súper perfectos. Y miren, miren, wow, qué increíble que está, increíble. Vamos a seguir decorando para ver qué cositas más hay de Halloween. Entonces, como les decía, Nalitos, ay, Nalitos, vamos a poner esta mesa como por acá. Está temerosa. Uy, qué miedo. Y vamos a poner esta ventanita por aquí. Ustedes también, Nalitos, este, cuando vean este video, conviertan su casa en una casita, a una mansión embrujada, Nalitos, para que todos estén totalmente invitados a los Nalitos de mi corazón y sus amigos y puedan hacer una fiesta así de Halloween. Ok, esto es así como una alfombra, ¿verdad? Este lo vamos a poner acá en este ladito. Y para darle entrada por allá a la otra habitación. Ok, esto es así como una alfombra. Esto es, ay, no, ya está, la puse, pero voy a ponerla acá. Esta es así como una alfombra, ¿verdad? Esta que está acá. Está súper chévere. La voy a poner aquí para cuando se pare el DJ a tocar la música. Entre en el espíritu hallowístico. Ay, Nalitos, qué loquita que está en la... Este cuadro está increíble. Vamos a ponerlo en la cocina, porque en la cocina no tengo nadita de esas cosas así de Halloween. Miren esto. Esto está fantasmabólico. Me encanta. Qué bonito que está. Y a ver, y seguimos con la decoración de la casa embruja. Vamos a hacer una casa súper, súper, súper de Halloween embrujadita. Y ustedes, si quieren, si les gusta, vamos a cambiar este cuarto. Yo todavía estoy con este cuarto, Nala. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Todavía estás con el cuarto de la vampirilla. Vamos con los papel tapiznalitos de mi corazón a cambiarle a este. Vamos a ver cuál le colocamos a mi cuartito. Este me gusta. Y vamos a guardar todas estas cosas porque, aunque esto está vampiresco, este es la cama de una vampira. Ahí la voy a dejar. Y me voy a la decoración de Halloween. Ok. ¿Qué le podemos colocar? Vamos a colocarle este ventanal que tiene como unas pociones arribita. No sé si es un espejo. Tengo que investigarlo, Nalitos, de mi corazón. Vamos a colocar así. A ver, a ver, a ver. Hay muchas cosas increíbles, Nalitos. Esto es para el baño, Nala. ¿Qué vas a hacer tú colocándose en el cuarto? Un clóset. Miren este clóset tan espeluznante, Nalitos. Uy. Está increíble. Ok, Nalitos, puse dos calabacitas de lo más bella y espeluznantes. Miren esto. Yo necesito este caldero porque ustedes saben que Nala es una chica brujística. Miren qué guapa, Shongo, que está ese cuarto. Está quedando increíble, Nalitos, de mi corazón de melocotón. Y vamos a ver qué cositas hay así como de Nalitos. No, aquí hay muchas cosas increíbles. Yo quiero que ustedes me inviten a sus casitas. Y vean, me digan, wow, aquí hay una cama, Nalitos. Pero esta cama ya no me cabe porque yo dejé esta de vampiresco. Qué increíble. Esto está genial. Esto está que arde. Esto está que quema. ¿Qué vamos a seguir poniendo? Yo quiero llenar mi casa de puras cosas así, de Halloween. Cosas increíbles que yo sé que a ustedes les va a encantar. Porque es una mansión embrujada, Nalitos. ¿Qué le pasó a mi casa? Se convirtió en una mansión embrujada, Nalitos, de mi corazón. No puede ser. Hay que poner calabazas dentro de la PC porque si no, no estamos en la onda de este, de el Halloween, Nalitos, de mi corazón. ¿Verdad que sí? Miren qué lindo que está quedando. Vamos a ver qué otras cosas hay, Nalitos. Este, no quiero que se me aburran y digan, Nala, pero ya basta, no decores tanto tu casa. No, 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 no. Ustedes tienen que ver todas las cositas maravillosas que yo estoy colocando en mi casita. Ok, vamos a ver. Miren, esto está quedando genial, Nalitos. A ustedes les gusta. A mí me encanta. Ni quiero otra olla. Soy fan de las ollas de las brujas. De las ollas con el moco de gorila. Ay, Nalitos, no me digan nada. Ustedes dirán, esta Nala sí es loca. La verdad que esta Nala está mal. Está loca del coco. Está re chiflada. Vamos a poner aquí. A ver. Qué bonita. Qué bello que está quedando mi mansión embrujada. Ay, quería ver algo, Nalitos, en mi corazón. Pisos. ¿No hay pisos de Halloween? Ésele. Claro, para darle más, una onda más. Hallowística. A ver, a ver. Como dice Simba, cacahuística. Ustedes se la pasan con la caca y la verdad que me tienen un poco cansada porque tienen su onda cacahuística. Y yo digo, Dios mío santo, ¿cómo pueden tener tanta popó y tantos gases estos Nalitos? ¿No van a un médico? Vamos a colocarle esta me gusta. Ok, miren qué bonito que está quedando. Vamos a ver. Este naranjita le podemos colocar aquí. Qué lindo que está. Y este otro, buh, aquí en el cuarto. Wow, la Nala está hoy. Está hoy la Nala súper brujística. Qué lindo, qué belleza, Nalitos de mi corazón. Y yo sé que a ustedes les va a encantar esta decoración de Halloween. Y me dirán, Nala, eres lo máximo porque tienes todas las cosas maravillosas. ¿Sabes qué voy a poner? Voy a poner aquí este ataúd para que ustedes cuando estén aquí que no se quieran meter en la piscina. Ustedes se relajen y me digan, Nala, gracias porque me puedo meter en las aguas calientes. En las aguas calientes de el Halloween. Para ver si se les quita la popó, Nalitos. Porque qué horror, la verdad. Yo necesito hablar urgentemente con sus papás. A ver si es que no les dan medicina para que se les quiten las popó. Porque la verdad hay cositas para las mascotas. Qué increíble. Me gusta, me gusta cómo está. Miren, y esto bota moco verde. Ah, uh. Me da un poco de asquillo. Pero no importa, estamos en Halloween. Nala, tienes que adaptarte a todo lo que venga. Vamos a ver. Vamos a colocar acá. Muy bien. Y echamos moco de gorila para la piscina. Agárrense, Nalitos, en mi corazón. ¿Saben qué? Voy a colocar aquí en el medio una olla. Porque soy fan de las ollas de moco de gorila. Ustedes me van a decir, Nala, estás loca. Loquísima. ¿Y qué más puedo poner? Esto me encanta. No sé qué es. Es como algo que va en la pared o algo así. Entonces vamos a colocarlo para acá, para este ladito. Ok, creo que ahí está bien o no sé. A ver, a ver. Chévere, Nalitos, en mi corazón. Muy bien. Miren qué belleza que está esto. Vamos a probar esto. Vamos a ver. Wow, Nalitos, me estoy quemando todo el cuerpo. Me voy a salir en puro huesos. Qué belleza, qué belleza. Me encanta. ¿Será que me podría tomar una foto aquí en mi jacuzzi tenebroso? Nalitos, de mi corazón, compartí la fotografía en Joiny. Si no me sigues en Joiny, te invito para que veas todas las fotos de Nalita que va a estar subiendo. Súper increíble. Y bueno, Nalitos, vamos a ver para que ustedes conozcan todo. Vamos a ver. Estoy amando la olla esta. Ah, es como para tomarme un caldito. Nalitos, un caldito de moco de gorila. Esto está increíble. La verdad que me encantó. Miren esta invitación que hice así como para que hagan su magia o para que se sienten a relajarse. Me encantó lo de las ollitas porque yo estaba súper feliz con las ollitas. Miren esto para que es un percherito para que guarden sus cositas porque está súper increíble. A ver, a ver, a ver qué es. Tengo que probar todas las cosas que puse. Esto es como para unas pociones, Nalitos, de mi corazón. Y vamos a seguir investigando. Por acá puse un cuadro que está increíble. Esto es así como donde guardo mis pociones. Ah, en la habitación que puse por allá. Más tardecito voy a poner otro. Me encantó, Nalitos, de mi corazón. Vamos a espiar por acá. Por acá no puse nada. Vamos a ver por allá. En la piscina puse para que cayera moco de gorila. Allá va, allá va uno. Sí vieron, Nalitos, que ustedes son unos pasados. Miren este cuarto. Miren, 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 miren. Aquí abro y cierro y lo que tengo es puro brujísticos. Miren esto. Tengo una poción y me puedo tomar otro caldito de huesos. Miren esto, Nalitos, de mi corazón. Este tan hello. Jonathan. Ah, perdón. Y que Jonathan y que tan. Se acostó en mi cama. Está muy, muy, muy pasado, Nalitos, de mi corazón. ¿Qué quiero meterme aquí? Nalitos, ¿ustedes vieron cómo yo caminaba por sobre el agua? ¿Vieron eso? ¡Qué increíble! No puedo creer. No estaba caminando por sobre el agua, Nalitos, de mi corazón. Vamos a... Bueno, Nalitos, esta... Vamos a sentarnos acá. Miren qué guapa que se ve la Nalita brujística. ¿Qué tal ha quedado mi casa? Los invito a todos porque es de Halloween. Claro, le falta mucho más decoración. Pero, Nalitos, no los quería aburrir tardándome tanto decorando esta casa. Y bueno, voy a revisar acá los paquetillos nuevos que hay porque no les he mostrado. Miren esto que dice caldero para pociones mágicas. Crea las pociones. Cuesta 4,99, Nalitos. Miren las escobas mágicas. Hay una que cuesta 3,20, la otra 3,60 y escobas dobles. Yo me quiero comprar esta. Me la voy a comprar y voy a volar. Volaré y ustedes volarán. Ah, Nalitos, se me olvidaba decirles que las escobas son permanentes. Paquetes escalofriantes. Dulce o truco nuevo, Nalitos. Esto está increíble. Miren, este es así de Frankenstein. Este es atuendo vampirístico. Y este es otro de Frankenstein Premium. Dice paquetes de criaturas mágicas. Guau, ¿y esto qué es? Paquete hombre lobo, paquete zombie y paquete brujería. ¡Brujería! ¿Qué es esto, Nalitos? ¿Qué es esto? Y bueno, así se ha terminado esto. Y a ver, las casas siguen iguales. Ay, Nalitos. Ojalá y saquen una casita así que dé mucho miedo de dejarlo. Bueno, Nalitos de mi corazón, está listito, está listito. Miren lo que voy a hacer. Me voy a ir afuera de mi casita. Ya les mostré mi mansión embrujada. El día de hoy creé una super mansión embrujada. Brujística. La brujita Nalita, la guapa Shonga. Miren este universo de P.K. Qué maravilloso que está. Nalitos, voy a buscar lo que es mi escoba. Vamos a ver dónde estará mi escoba. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren a Nala. ¡Qué guapa que está Nala! Ay, Nalitos. Me he caído. Quería... No puede ser. Vamos a ver. Miren, Nalitos. No me puedo tomar fotos porque me caigo de la escobita. Entonces, mírenme cómo estoy. Qué bonita que está esta Nalita. Miren, miren. Voy por todos los cielos, Nalitos, de mi corazón. Tengo que darle aquí para ir volando así como una Nalita guapa Shonga. ¡Qué guapa que me veo! ¡No puede ser! Soy toda una bruja brujística con una mansión embrujada de Nalita, la guapa Shonga. Miren cómo veo todo el universo de P.K. XD, no puede ser. Esto está que arde. Ay, me he chocado, Nalitos. Esto está que quema. Esto está súper increíble. ¿Qué opinan? ¿Cómo se ve la Nala guapa Shonga? Espectacular, hermosa, preciosa, perfecta. Y bueno, chicos, ese ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado mi mansión embrujada y la Nalita brujita. Espero que le den muchísimos likes. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Recuerden que tengo Instagram, NalaGamerYT, y la familia P.K. Tiene TikTok. Nalitos, les quería comentar. Si vieron la canción que hicimos, la familia P.K. Está súper, súper, súper increíble. Y la verdad que está súper divertida. Ya yo me la prendí, me la sé y la quisiera cantar con todos ustedes. Déjenme saber en los comentarios quién de ustedes sabe toda la canción de P.K. X.D. de nosotros, de la familia P.K. De Halloween. Que está, está que arde, está que quema. Miren, esta brujita tan guapa Shonga. La Nala es una guapa Shongosidad increíble, bellísima, brujística. Y bueno, Nalitos, chao, chao, chicos. ¡Los quiero!